Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de el impacto de la obesidad a huesos articulaciones. Sí, en qué afecta la obesidad a nuestro sistema esquelético, a nuestro sistema de sostén, que es el que nos carga. Los huesos, los tendones, los ligamentos. Pero pues, la situación es de que muchas de las veces prevalece la obesidad. Y no asociamos. Sí, porque en la actualidad cada día se ve más y más, ¿no? Personas con obesidad. Bueno, sin ir más lejos. Es una enfermedad que azota a 70% de los mexicanos. Si hacemos las cuentas en el mundo, son más de mil millones de personas las que tienen obesidad. Bueno, las causas de esta tendencia pueden ser variadas. Pero aquí hay que anotar también de que la industria alimentaria moderna actual ha contribuido en gran parte al crecimiento de esta estadística, 70% de los mexicanos. Y más de mil millones de personas en el mundo. Hay que considerar exactamente la alimentación industrial que estamos utilizando. Es una de las causas principales, ¿no? Cada día va desarrollando más y más productos refinados y ultraprocesados. Sí, y para variar, como es la preferencia de la mayoría de las personas. Ellos abaratan sus costos y las personas que se dedican a obtener, sembrar, productos más sanos, productos orgánicos, productos bio, productos artesanales, pues, no ven esa preferencia, ¿no? Esa buena dirección de las personas hacia ese tipo de alimentación. Por lo tanto, a ellos se les encarecen los costos. ¿Y qué es lo que pasa después de que decimos, ay, no prefiero gastar menos en mi alimentación y entonces me voy a la industrial? Y los alimentos sanos, pues, se quedan sin la preferencia, no conquistan mercados. Claro, no usan publicidad. Es la publicidad masiva que convence. Y, bueno, pues, no nos da mucho por leer, por valorar, por evaluar, por entender, hacer conciencia de que la alimentación industrial, por un lado, y de momento, sí, está a la mano, gastamos menos, mucha publicidad, pero nos está provocando enfermedades costosas. O sea, ahí está la situación que debemos de analizar. Es caro, ¿no? A veces a las personas se les escucha que dicen, un tratamiento para mi enfermedad o mi cúmulo de enfermedades, porque no es una, ¿eh? Son varias. Es un listado largo. Entonces, la persona, pues, ha llegado a estas circunstancias en donde ya tiene varios padecimientos que no ha librado, que siguen ahí, porque la alimentación es la misma, ¿no? Claro, hay otras cosas, pero principalmente la alimentación. Alimentación industrial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, de que es un ahorro mal entendido, ¿no? Decir, esto es económico, está a mi paso. Bueno, pues, sí. Pero el padecimiento, ese es caro. Sabemos que hay gente que se va a la ruina, ¿no? Porque un pariente, pues, se enfermó y tuvieron que vender hasta la casa, ¿no? Una buena economía sería pensar que se invierte un poquito más, pero se logra que no aparezca más adelante un padecimiento severo que posee a la persona, que la limite, que la empobrezca, claro, en todo sentido, espiritual, físico y económico. Vamos a analizar esto porque es muy importante. Sí, tenemos una ajetreada vida moderna. Y sí, hay muchas personas que carecen de tiempo para ocuparse de tener una alimentación saludable. Bueno, pero ya tendrán tiempo. No es sentencia, ni es amenaza, ¿no? No, es un comentario. Cuando se enfermen, sí, van a tener que tomar el tiempo, frenar, detenerse, a veces por meses, para recuperarse. Entonces, si hay que invertir tiempo, o sea, robarle tiempo al tiempo para buscar la alimentación saludable, para ejercitar periódicamente. Una rutina. De lo contrario, pues, viene más adelante la consecuencia de no ser buenos administradores de nuestra vida. Sí. Estar trabajando todo el día en una oficina te quita mucho tiempo para ocuparte de ti mismo. Sí, lo sabemos. Y ahora, pues, papá y mamá trabajan. No hay quien haga la comida. No hay quien atienda la casa. Sí. Son situaciones que se ven hoy en día, ¿no? Entonces, habrá que buscar que la industria se encargue de eso, pero lo hace con ventajas económicas para ellos mismos, no con ventajas saludables para sus clientes. Entonces, sí, lo que ha pasado, ¿no? Hay sedentarismo, porque ahora se trabaja sentado, ¿no? En una silla por muchas horas seguidas. Eso hace que la grasa se sitúe en lugares inconvenientes. Incluso dificulta abrocharse bien los pantalones, fajárselos, porque ya hay un cúmulo de grasa, ¿no? Pero ese exceso de grasa en el cuerpo puede destruir las articulaciones, bien, destruir. Se sabe que la obesidad, esto es producto de la investigación, es una enfermedad crónico-degenerativa. Sí, son características particulares desde el punto de vista fisiopatológico con asociaciones mórbidas, directas o indirectas, pero son evidentes, ¿no? De ahí que la Organización Mundial de la Salud ya define la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sí, es que la obesidad no es cuestión de kilitos de más o de falla en la estética. Problema de salud va a provocar daños y dolores porque va a dañar todo nuestro cuerpo, incluido, claro, el esqueleto. Sí, incluso hay información del sector salud que indica que hasta un 80% de los problemas degenerativos de las articulaciones en adultos se debe a la obesidad. Ahora, en el caso de los niños, el exceso de peso también incide en daños articulares hasta en un 40%. son porcentajes muy elevados. ¿Sí? ¿Esto qué se debe? ¿A que esté afectando el sistema esquelético? Pues es que se fuerza a este sistema de sostén porque está cargando un peso mayor para el que fue diseñado, está fuera de diseño. estamos rebasando las especificaciones biológicas de nuestro organismo. Pasa, ¿no? En todas las circunstancias cuando se rebasa la especificación le cargamos peso de más a cualquier cosa, ¿no? Una bicicleta, una motocicleta, un camión sufre daños. Pasar lo mismo, ¿no? Estamos cargando mucho peso. Entonces viene el desgaste de los huesos porque hay que desplazar ese peso. Hay que cargar con él todo el día y para todas partes. Entonces, si la persona va desgastando los huesos. Muchas de las veces se dice que tiene que ver con la edad, pero ahora vemos gente joven, ¿no? ¿Pero qué tiene? Pues es un paciente obeso. Entonces la degeneración va a ocurrir más temprano, ¿no? Pero las consecuencias pues pasan de leves a graves, el margen de dolores intensos. Ese tipo de afectaciones, ese tipo de degeneración de huesos, de tendones, de cartílago, pues llegan a ser incapacitantes, ¿no? ¿Sí? La persona tiene mucho dolor, mucha molestia, no se desplaza. ¿Sí? Prefiere estar ahí tumbado. Entonces ya hay estudios, ¿no? No hay que pensar que esto es un comentario suelto, ¿no? Que cause molestia. No, es con respeto, ¿no? Pero hay diferentes estudios a nivel mundial que confirman, confirman, dan la seguridad, evitan la duda. Esos estudios dicen que las personas obesas tienen más riesgo de sufrir artritis o también osteoporosis o van a necesitar prótesis de cadera o de rodilla más adelante, ¿no? Ahora, el problema es especialmente grave en los menores. Hay estudios, ¿sí? Por ejemplo, estudios científicos llevados a cabo por investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston, muy prestigiado. Ha constatado que un sobrepeso en adolescentes se asocia directamente a una mayor probabilidad de sufrir daños irreparables, ¿sí? Daños permanentes en sus huesos. Eso deriva en un mayor riesgo de fracturas conforme van pasando los años, va aumentando el riesgo. Así, en estadísticas simples y llanas, la obesidad aumenta casi siete veces la posibilidad de sufrir artrosis. Bueno, hay que recordar que la artrosis, ¿no? Porque no solo es un problema de articulación y el cartílago, ¿no? No, porque es lo que pensamos, artrosis. Hay un problema de articulación y cartílago, así no lo dicen, así suele pensar. No, no solo es eso. También se ven afectados los ligamentos, también los músculos periarticulares, ¿no? De alrededor. Se van a debilitar. En general, la edad a la que se presenta actualmente la artrosis es sobre los 50 años. Antes de esa edad era raro, era, ya no es raro, que se dé una artrosis primaria. Pero, sin razones de por vida, pero hoy con la obesidad hay artrosis antes de los 50, ¿no? Bueno, era el promedio de antes. Hoy ha variado bastante, ahora hay gente muy joven que tiene artrosis. Entonces, la relación entre la obesidad y la artrosis pues puede darse a través de diferentes mecanismos. El principal, entonces, más obvio, puntualicemos, es que las articulaciones que cargan peso, ¿cuáles son? Principalmente, rodillas, las caderas, evidentemente no van a haber un sobrepeso u obesidad, pues están sufriendo mayor estrés mecánico. Eso sí daña el cartílago articular, va produciendo una disminución del espacio articular, bueno, artrosis, ¿no? daño. Entonces, es importante que recalquemos, ¿no? Que estemos conscientes de que la obesidad en sí misma aumenta la posibilidad de perpetuar la artrosis. ¿En dónde? En aquellas articulaciones que ya están manifestando. Se inflama, ¿eh? Entonces, ¿a qué se debe, no? Esto ocurre porque el tejido adiposo libera la hormona leptina y adipoquinonas, que son sustancias proinflamatorias. Entonces, hay inflamación. Hay daño, ¿no? con inflamación. Entonces, si es una enfermedad degenerativa la artrosis, o sea, si hay personas que no han tenido la precaución y el cuidado de mejoras en su alimentación y demás. pero hoy en día ya no se habla solamente de una enfermedad degenerativa, ¿no? Sino que se habla de inflamación. La gracia es la que contribuye a esta inflamación, ¿eh? O sea, lleguemos a conclusiones. Se pone un círculo vicioso, ¿eh? Porque cuando uno siente dolor en las articulaciones dejamos de hacer ejercicio, dejamos de hacer ejercicio y se acumula más grasa y así sucesivamente hay más dolor en las articulaciones. Igual, continuamos desanimados con el ejercicio porque tenemos dolor y bueno, se acumula más grasa. Entonces, sobre esto hay que analizar, ¿no? ¿Cómo resolver? Utilizando fórmulas adecuadas, ¿no? Por fortuna en la herbolaria existen regeneradores óseos, así se llaman, regeneradores óseos. ¿Qué significa que estas plantas van a aportar las sustancias vitales, minerales, vitaminas que necesita el hueso, ¿no? Sí, porque no todo es vitaminas y minerales porque el estudio no ha avanzado mucho en decenios, ¿no? Pero las plantas tienen ahí lo que necesitamos, vitaminutrientes las vamos a llamar, aún no bautizan estas vitaminas y minerales, entonces diremos, son vitaminutrientes y esos vitaminutrientes están en las plantas esperando ser investigados algún día, ¿no? Por lo pronto lo estamos utilizando, sabemos que son para alimentación, que son para evitar enfermedades degenerativas y son antioxidantes y muchísimas ventajas, ¿no? Que es bueno entender y captar para saber que ese es el camino de la solución, evitar ya que haya degeneración de todo tipo, pero en este caso estabas hablando de la degeneración ósea y la mala alimentación, la alimentación industrial que provoca obesidad. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de la afectación que viene provocando la obesidad, hay sobrepeso, ¿no? Por lo tanto, aquí se entiende claramente que ese peso tiene que soportarse en la cadera, en las rodillas, en las extremidades inferiores en general, ¿no? Pero la artrosis, ya vimos el daño, ¿no? En el hueso, en la articulación, en los ligamentos, en algunos músculos. Bueno, está asociada la artrosis no solo a la obesidad, sino que también al síndrome metabólico. Por ejemplo, si un paciente diabético tiene mal control de este padecimiento, va a repercutir en artrosis. Los pacientes también con hipertensión o con colesterol elevado también se ven afectados. Si una persona, por ejemplo, ya sabe, ¿no? Tiene conocimiento de que en la familia hay antecedentes de artrosis, lo mejor es que mantenga un peso saludable, porque sí hay probabilidades de que aparezca la artrosis. Veamos qué pasa, ¿no? Si una persona aumenta cinco kilos, aumenta un 35% la posibilidad de sufrir de artrosis. sí, ¿no? Por eso es que uno, si le hace la recomendación siempre a los pacientes, que baje de peso, ¿no? Es lo primero, que deje de sufrir, que deje de causarse más daño. O sea, si bajamos nosotros cinco kilos o un 10% de nuestro peso corporal, eso tan solo alivia ya los síntomas, alivia el dolor principalmente. ¿Cuáles son los primeros signos de la artrosis? Vamos a tenerlo presente, ¿no? Dolor articular, duele la articulación. Impotencia a funcionar producto del dolor, o sea, no lo movemos porque no tenemos fuerza, ¿no? Porque hay dolor, hay molestia. Aumento del volumen articular, o sea, se nos hincha, ¿no? Se nos enrojece, como que le da fiebre, articulación. Por lo tanto, no nos funciona bien la articulación. Los pacientes con obesidad deben saber que los huesos, las articulaciones, son los que les van a permitir claramente, ¿no? Una independencia de movilidad. Entonces, esta independencia de movilidad puede resultar perjudicada si no se toma las medias adecuadas, si no se atiende uno. Así que, la primera recomendación para palear la artrosis es bajar de peso. ¿Cómo hacerlo, no? Pues hay que hacer conciencia, ¿no? De la actividad física. Su ejercicio, a veces, no hay que desbaratarse en el gimnasio, ¿no? Una caminata. Sí, unos 45 minutos. Poco a poco, ¿no? Pero, ¿de qué otra manera lo hacemos? Utilizando nuestros tratamientos, vamos a evitar que se siga causando el daño. Vamos a utilizar plantas regeneradores óseos, esa acción terapéutica tan maravillosa que tienen algunas plantas. También antioxidantes, ¿no? Y, sobre todo, podemos evitar la inflamación con plantas antiflogísticas. Y la alimentación, pues sí. Hacer las mejoras, ¿no? Hacer una inversión. O sea, gastar menos para después no gastar más, ser lo apropiado. Es una buena manera de pensar la economía, ¿no? Porque de momento como que sí, a la mano comemos cualquier cosa que vale, decimos, menos. Pero, ¿qué pasa más adelante? La enfermedad para atenderla pues sí, va a costar muchísimo más en tiempo, en postración, en dolor y mil cosas, ¿no? Bueno, está con nosotros el maestro Rubén, entonces nos va a platicar pues cómo atender a través de plantas, de suplementos, este tipo de situaciones, una situación, hay daño articular y hay obesidad. Una cosa va a conducir a la otra, entonces, solucionando una, atendemos la otra, sencillo, ¿no? Pero hay que suplementarnos entre tanto y maestro Rubén nos dice cómo. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, contamos con muchos suplementos para atender este problema del impacto negativo de la obesidad hacia los huesos, hacia el sistema músculo esquelético y un suplemento excelente para atender este tipo de trastornos es el agar-agar con tirosina. El agar-agar con tirosina se utiliza mucho para atender el problema de la obesidad, para atender el problema del sobrepeso. Este suplemento, agar-agar con tirosina, permite reducir el volumen del cuerpo. Cuando la persona tiene el cuerpo en forma de pera, cuando la persona tiene el cuerpo en forma de manzana, hay que aprovechar rápidamente este suplemento, agar-agar con tirosina, que nos permite acelerar el metabolismo y reducir el volumen corporal del cuerpo. Por otra parte, el agar-agar con tirosina fortalece los huesos, fortalece los músculos y las articulaciones. Es un regenerador óseo muy adecuado en casos de huesos porosos, huesos débiles, huesos delgaditos. Además, el agar-agar con tirosina atiende con gran éxito el problema de la falta de memoria, problema que afecta a muchas personas de edad avanzada. La falta de memoria se siente como si el cerebro se hubiera quedado sin espacio para guardar recuerdos valiosos y momentos importantes de la vida. Agar-agar con tirosina es un suplemento efectivo que fortalece el cerebro. Agar-agar con tirosina siempre da muy buenos resultados contra la pérdida de memoria relacionada con la edad avanzada. El agar-agar con tirosina también ayuda a conservar la estructura de las células nerviosas. El agar-agar con tirosina poderoso suplemento que activa y mejora las funciones cerebrales. El agar-agar con tirosina es la solución natural que usted necesita para reducir de peso y para acelerar su metabolismo corporal. El agar-agar con tirosina combinación perfecta de dos nutrientes claves. es la tirosina que es un aminoácido esencial que fortalece el sistema nervioso. Eleva el rendimiento mental y físico. Por otro lado, el agar-agar es una maravilla de la naturaleza. El agar-agar es un polvo gelatinoso natural obtenido de algunos tipos de algas marinas, principalmente de las algas rojas. El agar-agar es un importante probiótico que favorece enormemente la salud de la flora intestinal. El agar-agar se transforma en un gel balsámico en el tracto digestivo y ayuda a regular el tránsito intestinal eliminando desechos de alimentos que ya están muy fermentosos en el área digestiva. Quita también el ardor y la irritación de los intestinos. Juntos, la tirosina y el agar-agar vigorizan en el cuerpo y vigorizan también el cerebro. Es una planta maravillosa, marina, un recurso de la medicina del mar combinado con este aminoácido esencial, la tirosina que nos permite regenerar los cartílagos. De repente la persona pues tiene este problema, esta incomodidad del dolor en las rodillas, dolor en las articulaciones, dolor en las manos. De repente las coyunturas se ponen muy tiesas, la piel que envuelve las articulaciones se pone muy roja, se pone muy hinchada. No hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar este suplemento, esta combinación que es muy saludable de agar-agar con tirosina, especialmente indicado en personas que sufren de lordosis, que sufren de escoliosis, que tienen la columna en forma de S y que tienen una dificultad en la marcha, presentan debido a la obesidad, debido al sobrepeso, presentan una marcha muy forzada, con mucha dificultad, incluso los huesos se pueden dañar, las articulaciones se pueden deformar, para eso es este suplemento maravilloso, el agar-agar con tirosina. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas cervales, nos ayuda bastante que nos proporcione también un correo electrónico a donde envía la fórmula una vez que ya está elaborada, para que usted la reciba pronto y también inicie rápido su tratamiento. Nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ella esté disponible y usted la pueda visualizar, la pueda aprovechar, incluso la puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, si usted lo considera puede reenviarla a través de enviar a un amigo, o también puede adquirir su fórmula o para los suyos directamente en la tienda en línea, de esta manera le llega pronto, le llega directamente hasta las puertas de su hogar, y conviene porque en flete no tiene costo, el envío es gratis, bueno, para que conozca la página, visítela, es recuerdo que puede comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet, para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, para comunicarse a través de facebook, es el ángel de tu salud méxico, el ángel de tu salud méxico, y bueno, le recuerdo que este programa tenemos repetición a las nueve de la noche, a través de internet a las nueve de la noche, en www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx, www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx, bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, en Pachuco Hidargo, centro de asesoría herbolaria, en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, colena de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, anotamos el teléfono para más informes, 771, 719, 9790, repito nuevamente con gusto, 771, 719, 9790, tienda autorizada en Ecatepec, Estado de México, en avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro de Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Ban Norte, y en contraesquina del Palacio Municipal, teléfono, anotamos para más informes, 5557, 70, 68, 40, 5557, 70, 68, 40, tiene la Ciudad de México, de reciente apertura, también, en la Ciudad de México, y en el Centro Histórico, calle 5, de Febrero, número 48, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, lo anotamos, 55, 51, 62, 51, 21, 55, 51, 62, 51, 51, 21, en el Zahuarcoyot, tienen autorizarse, en el Estado de México, en la Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local, tres color y evolución, a cuadra y media, de la Galita del Coyote, y con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic, que el teléfono, 55, 17, 10, 54, 75, 55, 17, 10, 54, 75, la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7, de lunes a sábado, de 9 a 7, tienda en anillos de circunvalación, de San la Merced, Ciudad de México, Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Cuamatzin, y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media, de la estación del metro, de la estación Merced, anotamos el número telefónico, 55, 55, 52, 08, 97, 55, 55, 52, 08, 97, bien, vamos ahora a elaborar nuestra fórmula, que es para, resolver, porque hay obesidad, y eso está provocando, daño, a huesos y articulaciones, si hay dolor articular, decimos hay una impotencia funcional, producto de, no movemos la articulación, o con miedo, aumento de volumen articular, pues si se hincha, si hay una incapacidad funcional, si no nos está trabajando bien, más peso, pues va a ejercer, presión sobre los huesos, y las articulaciones, esto puede llevar a osteoartritis, ese tipo de padecimiento, que causa rigidez, y dolor articular, puede aparecer amnia del sueño, o pausas en la respiración, durante el sueño, esto nos va a provocar, fatiga, somnolencia diurna, que tengamos poca atención, y problemas en el trabajo, bueno, nuestra vida diaria, entonces vamos a hacer la fórmula, vamos a elaborar, fórmula para atender esto, anotamos espina de burro, ginseng del sur, chaga, maca peruana, nuez de castilla, cáscara negra, si, es lo que se utiliza, el pericarpio, no es de castilla, cáscara negra, hay que anotar, estilos de maíz, nuevamente espina de burro, ginseng del sur, chaga, maca peruana, nuez de castilla, estilos de maíz, bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, bueno, utilizamos Foti, DHA con vitamina E, chondroitina, agar agar con tirosina, nuevamente menciono, Foti, DHA con vitamina E, chondroitina, agar agar con tirosina, esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, el suplemento para, coadyuvar con la formulación, o bien para, aumentar, potencializar, el sistema inmune, es el elixir que contiene, malungay, elixir con malungay, bien, la clave, es el 1813, clave 1813, elixir con malungay, se toma un vasito dosificador, al levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, o sea, dos veces al día, al levantarse, un vasito dosificador, y antes de acostarse, un vasito dosificador, y esto es diariamente, que tomar, el tratamiento, nos está platicando, el maestro Rubén, de este extraordinario suplemento, muy bueno la verdad, excelente, porque va a atender las dos cosas, para que no continúe el daño, vamos a resolver, con tirosina, aparte nos mejora el humor, que luego andamos de mal humor, por el dolor, la molestia, como bien dices, e incluso mejora la memoria, vale la pena, sobre todo cuando uno está trabajando, o realizando tareas, bajo mucha presión, necesitamos sentirnos mejor, más a gusto, más tranquilo, y además pues, participa en la formación, de células rojas y blancas, de la sangre, esto nos ayuda bastante, para tener más actividad defensiva, o sea, elevar el sistema inmune, pero es bueno utilizarlo, cuando uno anda como estresado, como depresivo, o sea, que las emociones estén realmente, pues bajas, y hay momentos, entonces al mismo tiempo, que estamos atendiendo, en el plano físico, la pérdida de grasa, la reparación, de los daños articulares, pues también, hay que relajarnos, tranquilizarnos, al mismo tiempo, es lo que nos provoca, que no haya nerviosismo, que no haya estrés, que no haya cronificarse, que no estemos, pues, decaídos, si nos da, esa sensación, de estar animados, estimulados, sin provocarnos adicción, que es lo bueno, bueno, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, volar, y a las personas, que nos llaman, vía telefónica, así es de que vamos a, iniciar, buenos días, con quien hablo, buenos días, mi nombre es María Peña, es la, te escucho María, este, bueno, tiene 15 días, aproximadamente, que me, me diagnosticaron, cáncer de mamá, me dicen, que es un cáncer, ya avanzado, este, ahorita estoy, en estudios, pero, pues, me gustaría tomar, medicamento alternativo, a raíz de esto, de la noticia, pues, se me vino, trastorno del sueño, me, tengo mucha dificultad, igual para dormir, ¿qué más? si, tengo un poco, de, de estrés, sí, claro, ¿qué más? Apenas, pues, apenas ayer, empecé a sentir igual, y no sé si, por lo mismo del estrés, me resuman mucho los oídos, siento como si, un helicóptero, estuviera dentro de mis oídos, me duele mucho la cabeza, pues, de repente, sí, siento como, temblores, también, y es más, una situación, es un poco difícil, un poco complicada, sí, este, pues, ¿qué edad tienes? 43 años, ¿cuál es tu peso? mi peso, perdón, 73 kilos, 73 kilos, sí, tu estatura, talla, mido, 1,72, no te preocupes, te hacemos tu tratamiento, entonces, vamos anotando, ¿qué vamos a ocupar? utilizamos lo siguiente, utilizamos, seca palo, herbas suecas, también, utilizamos, te chichimeca, noni morinda, también, regalicia, acahual, pues, entonces, seca palo, herbas suecas, te chichimeca, noni morinda, regalicia, acahual, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos un gurma, maitake, también, hongo linsi, también, agregamos, y utilizamos también, serpentaria con triptófano, fue así entonces, gurma, maitake, hongo linsi, serpentaria con triptófano, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, mire doctor, este, tengo 66 años, la estatura, 147, pesos 65 kilos, quien habla, Delfina Clilayaxi, Pérez, ah bueno, Delfina, adelante, te escucho, este, mire, mi edad, son 66 años, si, ya lo tengo, estatura, 147, pesos 65 kilos, si, ahora dime que, que padeces, que tienes, mire doctor, tengo mucha ansiedad, en los pies y en las manos, me mareo, dolor de cabeza, con hormigueo, pero, es desesperante, y, y atrás de los oídos, este, me arde, y como que si me caminara Chile, con adormecimiento, y, en la cara, se me queda, pero, ahora tengo, constante, tengo el hígado, inflamado, por tanto medicamento, que ya me han dado, pero, me dice el médico, que no me puede dar, más medicamento, tengo parásitos, reflujo, severo, lengua muy escaldada, este, la saliva muy espesa, así con, blanca, blanca, si, este, el, el intestino, ardor, muy inflamado, con mucho calor, los gases, con calor, orino, muy caliente, y, ya me hicieron estudios, que estoy bien, pero bueno, entonces, eh, siento, los pies, muy calientes, las plantas de los pies, así, pero, hasta me quito los zapatos, eh, en las venas, las venas, me arden, como que si me caminara Chile, y siento una desesperación, y, y me hicieron muchos estudios, pero me dicen que no tengo nada, y que la, y que nada más me debo de aguantar, por el hígado inflamado, y no me dieron ni nada para los parásitos, y eso me, pues me preocupa, el, eh, los, los oídos me zumban, me zumban, pero, y no tengo presión alta, entonces, aquí en medio de los senos, haga de cuenta que me da un dolor, pero hacía de los dos senos, me duele, me duele, como que si tuviera yo algo atorado, ya, y me da, me, ahí me viene, como, este, la ansiedad, y, y los tendones, si, yo, hasta la mano se me duerme doctor, entonces, yo le agradezco mucho su llamada, y quiero que me dé una fórmula doctor. Bueno, con gusto, con gusto, vamos a hacer la fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos hierba de la gracia, romero, agregamos hierba del ángel, también, utilizamos ocoxote, utilizamos mangle rojo, y agregamos ahí, levadura de cerveza en sobre, fue lo siguiente, hierba de la gracia, romero, hierba del ángel, ocoxote, mangle rojo, levadura de cerveza, bueno, mezclamos los ingredientes juntos, por partes iguales, ya mezclados, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo, antes de cada alimento, ahora suplementos, utilizamos lo siguiente, licopodio natural, vamos a utilizar también, primula, glacondamiana, o geleacondamiana, gaba, mencionamos otra vez, los suplementos, licopodio natural, primula, glacondamiana, o geleacondamiana, un gaba, bien, de estas cápsulas, pues una de cada una, y se van a tomar, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, estuvimos platicando, acerca de cómo atendernos, con agar agar, y tirosina, no, pues es, muy conveniente, no, porque por ejemplo, este ingrediente, el agar agar, ya vimos que es, producto de una planta marina medicinal, una alga marina, las algas rojas, o la sargazo, bueno, aparte de que nos va, a combatir, la acidez estomacal, porque ya tenemos acidez estomacal, no, porque está mal, la situación, de que la digestión, está incorrecta, y ahí, las cosas emocionales, aterrizan, la persona que tiene obesidad, necesita mejorar su digestión, necesita, desde luego, que haya un tránsito, ágil, no, pero sobre todo, lo que necesita, es que, sienta esa sensación, de llenura, el agar agar, es, como bien dice el maestro, una gelatina, no, entonces, con poquita agua, empieza a sentirse volumen, entonces, eso, aleja un apetito voraz, hay más, sensación de llenura, pero, aparte, pues, nos mejora la digestión, nos refresca el estómago, elimina residuos del estómago, porque, pues, los va arrasando, entonces, de esta manera, también, no hay residuos, porque lo anda uno muy fermentoso, y disminuye el colesterol, por lo mismo, los triglicéridos, tiene una propiedad depurativa, hepática, pero, maravillosa, entonces, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, maestro Rubén, muchas gracias por su participación, gracias profesor, me despido con una frase de Montaigne, la prueba más grande de sabiduría, es, la alegría continua, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu Salud,